...víctima de abuso sexual hace muchos años atrás por parte del que hoy es gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. No damos su nombre por respetar su identidad, si él quiere decirlo, está en la libertad de hacerlo y la primera consulta que le hago es, ¿cuál es su versión de lo ocurrido en aquella oportunidad? Bueno, primero que nada, bueno, primero que nada, muchas gracias por la cobertura. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, buenas noches. Está mal el audio. Perdón, no hay retorno, Francisco, un segundo. Bueno, vamos a... estamos haciendo los ajustes, vamos a ver si nos escucha. Buenas noches, ahora, ¿me escucha mejor? ¿Aló? Sí, buenas noches, ¿me escucha mejor? Hablo y después... Estamos haciendo los arreglos pertinentes para ver... Sí, buenas noches, ¿ahora me escucha mejor? Sí, ahora lo escucho, Francisco. Primero que nada, quería agradecer por la cobertura. Bueno, este, y gracias por tomarme en cuenta. Bueno, tratando de liberar un peso que llevo encima por casi 35 años. Esto sucedió cuando tenía 5 años en el domicilio de Luis Fernando Camacho Vaca. Este, éramos vecinos en el barrio Ramafa, avenida Pilcomayo. Fuimos sus... bueno, sus hermanos han sido amigos de mis hermanos desde muy chicos. Este, hasta antes de que yo naciera. Era por eso que éramos amigos. Y yo me encontraba en este día, no tan tan bonito para mí, este, en el domicilio de Luis Fernando Camacho. En el día del suceso, está el señor Luis Fernando Camacho, con una escopeta de balines, disparándole a las aves, disparándole a los focos de la poste de luz. Y yo, este, muy emocionado, viviéndolo con la escopeta, le pedí que me preste un tiro, que quería disparar también, ¿no? Yo era mucho más chico que él, mucho más pequeño. Tiene unos 5 o 6 años mayor que yo. Entonces, bueno, me dio la escopeta, tiré el tiro y se la retorno a la escopeta. Y él, al segundo, me responde, este, ¿querés hacer otro tiro? Y yo, por lógica, le dije, claro. Entonces, este, pero primero, necesito que te bajés los pantalones, Luis. Entonces, yo, inocentemente, tenía 5 años, realmente no sabía qué era lo que estaba ofreciéndome. ¿Aló? No sabía lo que me estaba ofreciendo, pero le dije que no. Entonces, este, porque me iba a doler. Entonces, ahí hice un juego con la escopeta, que me apuntó en el pecho, después en la cabeza. Me dijo, ¿qué preferís? ¿Que te duele esto o que te duele eso? Entonces, lamentablemente, yo, por mi inocencia, también estábamos solos en la casa, pensé que iba a pasar a suceder algo peor. Entonces, accedí a su propuesta. Y esa es mi historia, querido Francisco. Después de ese incidente del cual usted está haciendo su explicación, su relato, ¿ocurrió en alguna otra oportunidad o solamente fue aquella vez? ¿Solamente fue aquella vez? Solamente, solamente aquella vez, Francisco. Pero años después de lo sucedido, lamentablemente, nos encontramos en el mismo colegio. Él, como anteriormente lo dije, me lleva con unos 5 años. Entonces, estaba con unos compañeros, siempre todo el tiempo haciéndome bullying, haciéndome bullying, hasta el momento que yo prácticamente decidí hacerme expulsar del colegio. Y desde ese entonces ha sido algo que inconscientemente yo he cometido, o he hecho... Desde ese entonces, siempre he tratado de salir del país, ir a estudiar a otro lado, irme a vivir a otros lados. He vivido casi 20 años en Estados Unidos, que llegué hace casi 5 años. Y siempre yo huyendo a este tormento que yo pasé por tantos años, porque era un niño. Y verlo en todos lados, verlo en la sociedad, en las fiestas, en los 15, en las reuniones. Y ahora en grande también verlo en todos lados. Eso fue algo que realmente llegó al límite. Ya no pude más y necesité explotar y descargarme esto para liberarme y poder sanarme, poder ya vivir tranquilo, estar bien. Francisco. ¿Hubo algún testigo en su momento de lo ocurrido? ¿Hubo algún testigo en su momento de lo ocurrido? Así es. Estamos en indagaciones por el momento. Nos estamos buscando su dirección del testigo. Pero hay muchos testigos que lo sabían, ¿no? Siempre. Gracias.